Música Parece ser que me tiene que decir unas palabras o yo. Vale, pues venga. Pues ir a ponerlo. Vale. José, sentimos mucho que te tengo aquí de Basteo, han sido bastantes años, concretamente cinco y pico. Y bueno, al final tenía que llegar este día más tarde o más temprano y bueno, yo como ayudantes, aquí están y bueno, a mí y yo han sido unos años maravillosos. Creo que se han hecho muchas cosas por la iglesia y también para pasarnos más o menos, eso es igual, por la iglesia parroquial de Basteo. Nos ha ayudado muchísimo a la parroquia, a introducir el otro día las campanas, nuestra patrona sobre todo. También en el altar, nos ha costado unas cosillas, unos proyectos. Todos hemos participado, pero bueno, gracias a José también que ha tenido la iniciativa de llevarlo adelante y conseguirlo. Y bueno, como demás, espero que esta tarde se sume a esa demostración de cariño, de interés por nuestro párroco, que don José le haya disfrutado, que haya disfrutado estos años con nosotros. Y espero que por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Que seamos los mejores en su país, que sin duda lo tendrá con su madre, con su familia y que sepa que aquí también, porque bueno, viene también aquí. Aquí siempre nos encontrará, siempre, no tanto mucho en México. Bueno, no sé qué voy a decir. Es un momento muy difícil para mí, porque he vivido con la gente de aquí, con la alegría. La vida, la manera de ayudarme, al inicio de verdad, cuando el obispo me decía que tú vas a llevar a la parroquia de Barcelona, la primera vez, la primera vez cuando llegué aquí, yo me iba a decir, he dicho al obispo, ¿no hay nadie aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Pero dos semanas después he leído una palabra en la Biblia, que hemos leído esta mañana, donde hay dos, tres personas, yo, estoy, y eso me toca el corazón. Y no había mucha gente, de verdad, pero que vale mucha gente que no tiene fe, poca gente que tiene fe. Cada vez, yo, cuando vengo aquí para celebrar la misa, hay algo que vive, hay algo que no se explica. Y la gente que vive, a veces, unos domingos para celebrar la misa con nosotros, hay una especie de, yo, no como parroco, pero como familia. Y yo, yo, he dicho a mi madre un día, que hay un pueblo, no hay mucha gente, pero van a ver, cuando vengo, yo tengo madre, padre, hermanos. Entonces, no vale la pena llamarme cada día para pedirme como estoy, tengo la familia aquí. Yo no pensaba que un día, el obispo de mi país, campeón de los dos de aquí, decía que, bueno, tú tienes que volver, porque he acabado la carrera aquí. He defendido la tesis de la biología de Salamanca, y, bueno, como falta un profesor de Biblia, y eso me decía, yo tengo que volver. El que manda, manda, lo vamos a hacer. Pero una cosa que el obispo no puede mandar es mi corazón. Entonces, mi corazón se queda siempre aquí. Yo creo que yo voy a pedir a cada uno por la oración. No necesito la oración de cada uno. No necesito, pues, la manera de ser. Yo voy a hablar siempre de este pueblo. Seguramente, si Dios ve a cada uno, salud. Yo creo que va a venir un día, una cosa que va a hacer. Un día. Porque he hecho muchas cosas. Ahora, cuando miramos la configuración del mundo, la juventud no viene de la iglesia. Pero siempre es un poco, ¿cómo se puede? Joven viene de la iglesia, viene de la iglesia. La iglesia, para mí, es un testimonio de la iglesia. Y para mí es un testimonio. Que nos compartan muchas cosas. Yo quería decir a cada uno, muchas gracias. Muchas gracias. Para aguantarme, porque no es fácil. De verdad, porque la primera vez cuando llegué aquí no es posible hablar español. Nunca he aprendido español, ¿no? Entonces, con la ayuda de Dani, me decía, bueno, tienes que decir de esa manera, muy bien. Porque tú ya se aprende poco a poco. Muchas gracias. Que Dios ve a cada uno. Como me gusta decir siempre, salud, tranquilidad. Y por favor, mantener la fe. Suelda fe, no se puede alcanzar la meta de nuestra anestesia. Estamos aquí con tranquilidad. ¿Qué más te vamos a pedir? Es así. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por los años dedicados a nuestro pueblo. Ha sido un honor haberlo conocido y vendido como... Y tenido. ¿Qué es el que? Tenido. Tenido. Y tenido como parroco. Como parroco. Mostrado su sentimiento. Humildad y sacanía hacia... Todos nosotros. Mira, pero leímos nosotros. Muchas gracias por los años dedicados a nuestro pueblo. Ha sido un honor haberlo conocido y tenida como parroco. Mostrando su sentimiento, humanidad y cercanía hacia todos nosotros. Le deseamos suerte, su nuevo destino, que lo que espado ha en un río que sea en su país. Los feligreses de Barceo le recordaremos con mucho cariño. Muy bien. Muy bien. La luna, Manoli. Se ha fundido. Bueno, vale. Está jodida. Eso también puede abrirlo. ¿A qué? También. Explícale, Dani. Para que nos escribas de vez en cuando, como va, te va en tu país. Vale, gracias. Acheca, acheca, acheca lo de la cosa. Eso es la cinta. Eso es la cinta para cargarnos. Para que nos escribas de vez en cuando. No, 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 no. Y por último, nos corrobamos también. El que tiene un Daniel, es que para que nos saliera. Un aplauso breve. 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 Un aplauso breve.